Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Sigue la música, viernes encendido en Bebeto TV Así es Alberto, y yo mirando como una producción para un espectáculo puede transformar y cambiar la vida de un artista Fíjate con el ánimo, con el cariño, con el entusiasmo que hoy en día exhibe este artista Luego de ese éxito que tuvo en Hack Roll la pasada semana Y hoy los recibimos en esta tarima donde se han enfrentado los grandes en vivo en Bebeto TV Indiscutiblemente uno de los regresos al mundo artístico, a los escenarios más exitosos que hemos visto en nuestra República Dominicana Muchos artistas se han ido por equio, por yes razón y han regresado Pero yo pienso que este artista, la gente los recibió con el mismo amor, el mismo cariño El mismo respeto y esperemos en Dios de verdad que él pueda poner todo de su parte y aprovechar al máximo esta oportunidad que le brinda República Dominicana Bueno, no hay que decir mucho, él tiene todas las condiciones para triunfar en este negocio En vivo, en su única presentación en televisión Una superestrella, Pablito Martínez ¡Dale para allá! Saludos Saludos Soy yo, soy yo Yo ya te he conocido, tú me estás volviendo loco, me tienes que tomar en sueño Cariño mío, guiérame un poco, háblame tu corazón Que he sido tu amante en sueño Y cuando lo entiendo no estás, te has perdido y soy tu dueño Loco, 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 estoy por ti No me haces caso de ti, de más estrella mi vida Loco, 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 y si sabés que algún día cambiaré Mi pena con alegría Que yo no puedo vivir tan solo, siempre pensando En tus labios ojos que me tienen loco, loco Loco, 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 estoy por ti No me haces caso de ti, de más estrella mi vida Loco, 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 y si sabés que algún día cambiaré Mi pena con alegría Y lleva ¡Lleva! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Vámonos sin permiso! ¡Cabaza! ¡Lleva! 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 Loco, 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 estoy por ti Tú no haces caso de ti Que me alegre de mi vida Loco, 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 y sin saber Que en tus días vaciaré Mi pena por alegría Loco, 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 estoy por ti Tú no haces caso de ti Que me alegre de mi vida Loco, 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 y sin saber Que en tus días vaciaré Mi pena por alegría ¡Ey! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué banda tiene Pablo Martínez? En exclusiva, única presentación en vivo En Bebeto TV Anoche no pude llegar a Tigue ¡Ay, mi disco! Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse yo a meditar Que aún no ven al mundo eso a sufrir Y me aguantó la tormenta En la de Sabacita En la de Sabacita Y me aguantó la tormenta En la de Sabacita Y ella está sobre la lengua paraع Y ella está en barros de laamsa 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 Las manos de yo a mi humans Gesetz El pecador de Baru El tema de mi hermano es esto, hay que tocarlo Gracias pa' lo che que le gusta eso Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto Y sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto El pecador de Baru se refugio a que mi tierra El pecador de Baru se refugio a que mi tierra Se pechora su pena por casa de la marea Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la plaza Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la plaza El pecador de Baru, pecador de Baru 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 Vamos, jejeje, que fue cabeza El pecador de Barú El pecador de Barú El pecador de Barú Lo baila Lorena Atención Tony, esto no es un CD Es la banda de Pablito Martínez En su regreso triunfal A República Dominicana Mi amigo Julio Y Alberto Bernabé Televisión El inquieto Tony Está en el frente De Pablito Martínez Que está cuadrando con Chupa Ahí A ver con qué nos vamos Pablito, ¿dónde nos fuimos? Dímelo con lo que tú quieras ¿Vámonos a Manzanazo Limpio? ¿A Manzanazo Limpio? Sí Vámonos Vámonos Dale Chupa Ayúdenme a marcarlo Machuca 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 Me pregunto por qué canso mi corazón al lado solo por ti Se muere, se muere, porque tú no lo quieres Se muere, se muere, porque tú no lo quieres Llorando marcado más incensa, sufriendo y cansado en la palpita Llorando marcado más incensa, sufriendo y cansado en la palpita Mi corazón muere sin tu querer, que acaba mi vida si tú no estás Sin tu querer, si tú no estás Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Si tú no lo quieres Dale, Pablito Dale, Eduardo Vamos, sin permiso Dale, Pablo Entrando, Kelvin Dale, Kelvin Dale, Kelvin Entra, Kelvin, Eduardo Coge, Kelvin, Eduardo Ahí está entrando, Kelvin Llegó Kelvin, el duro Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Llegó Kelvin, el duro Llegó Kelvin, el duro No muere, no muere, mi corazón porque tú no lo quieres Me muere, me muere, me muere, mi corazón porque tú no lo quieres Ba, 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 ba Dime los cruces Bueno, ese espectáculo que ha presentado Pablo Martínez Damele un tune-up a Pablito B. Lorena A lo que aparece Rosa, el primo, va para la casa del mofongo Dale pa' allá Sábado, 29 de octubre En la casa del mofongo Noche de reencuentros Más de 25 artistas en tarima Ramón Orlando Lo mejor de los 80 Lo mejor de New York Sin Frontera Tito Gaby Los Hijos Aníbal Bravo Jacqueline de la Artillería Jay Marralli Don Moña de la Nueva Generación Y el comeback de Pablito Martínez Reserva tu boleta ya Porque eso va a ser historia 917-818-8191 Y 212-544-8888 Que batalla compadre Pero sigo de pies Dale pa' allá Saludos Saludos Mi hermano Pablito Martínez Impresionante Tu presentación Alfred En el día de hoy Gracias mi hermano Para mi es un placer Tu sabes Volver a estar aquí Si Ha sido algo muy bonito Todo lo que ha pasado ¿Verdad? Correcto No yo estuvimos en ¿Puedo decirlo? En Ferro Tengo las imágenes ahí Me la mandó Lenny Mota Ah ok ok Estuvimos en Ferro Y fue algo muy 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 chulo La gente Ahí vi a Correa Vi a Carrasquillo Carrasquillo Tu Corillo Ahí está Pablito Anoche juvenil Vestido Yonguito Carrasquillo Correa Gracias muchachos Por ir a darme El espaldarazo Y a toda la gente Donde César Si que se dio cita Donde César El ver lo que está pasando Con Pablito Sabiendo que él es un hombre Que siente la presencia De Dios en tu vida Amén Solamente podemos decir Que lo tuyo es de Dios Wow Es una bendición Como la gente No se olvida de ti Como la gente Te acepta Como la gente Asiste A estos eventos Que tu estas haciendo Y no podemos decir Otra cosa Que esto es de Dios Hermano Amén Y tu eres un hombre bendecido Amén Gloria a Dios Y se ve bien tranquilo Pablito Se ve sereno Ahí esta Ray Que vino a verlo de sorpresa Mi amigo Ray Y se ve serenito Pablito Martínez Que bueno Pablo Si tu sabes que Ray Es mi hermano Tu hermano Ray Me había votado Yo tenía como 3 o 4 años Que no se veía de Ray Me votó Ahí esta El vino a la sorpresa Pablito El amigo Ray Entreñable amigo De Rasputin De mi amigo Ray Que está en el cielo Ray Y de Ben Isabel También amigo Muy amigo Pablito Lo que pasó en Hard Rock Café El pasado sábado 24 Como la gente llenó el lugar Y coreaba todas tus canciones En un regreso triunfal A los escenarios En República Dominicana Pablo No no Ya te dije Se rompieron todos los esquemas Si Yo esperaba que fuera Verdad Pero no esperaba que era Tanto Y no solamente Perdón La cantidad de gente que fue Si no Que me di cuenta al final Que no se había ido nadie No increíble Increíble El show empezó Lo que más me emocionó Es que la gente quería ver a Pablo De principio a fin Si Que viene con Pablo ahora Que aquí está mi amigo Julio Julio es un promotor De larga data Empresario Manager Está manejando la carrera De Pablo Martínez Conjuntamente con nosotros Colaboramos también Desinteresadamente con Pablo Para todas sus actividades Claro que si Que puede esperar la gente Tu sabes que tu eres el ideólogo De este asunto Si así mismo Pablo Que puede esperar la gente de Pablo Ahora en adelante El que me está viendo en su casita Ahora dice Ese Pablo Como podemos hacer una fiesta Con Pablo Martínez Puede venir Pablo Desde Estados Unidos A tocar acá Claro que si De hecho Estamos planeando eso Venir Antes de fin de año O fin de año En diciembre Ya una gira ya formal Dios mediante Desde cuándo Pablo Desde los principios Principio de diciembre Del 5 Desde el 10 de diciembre Si señor Desde el 5 dice Julio Desde el 5 de diciembre En diciembre completo Como esté la demanda Viene Pablito Martínez Llama a los teléfonos Que están en pantalla Ahí está mi hermano Julio O llame a Berni Bernabéu A Bebeto A los teléfonos que aparecen ahí Para contratar a Pablo Martínez Te felicito Ahí está tu conguero original De los de León La fiera Ahí está No y no solamente el conguero Mira a Gillo Gillo que siempre está bien vestido Gillo Chupa Mi amigo chupa Kelvin El saxo Manigá Todos los muchachos Paul Si eso es chencha Lo sabe Y chupa Y chupa Es amigo mío Ahí está Máximo Ahora mismo le vamos a cambiar el nombre Ya no le vamos a decir chupa ¿Y cómo es hoy? El chico sexy Ay mira Fior Rodríguez me mata Dile Bebeto Dile a Pablo Que me haga un poquito De cartas amarillas Digo Fior No está montado Lo hizo un jarro café Vamos a ver Si confías a Fior Rodríguez Vamos Fior Mi hermano Soñé que volvía a nacer Soñé con otoños y alejaros Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la hallé La lluvia ha dejado De caer Sentado en la playa Del olvido Formé en la reguera Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibuque ¿Cómo se dice? Y busqué entre tus cartas Amarillas Amarillas Mil tijeros Mil caricias Y una flor Que entre dos ocas Se durmió Dios te quiero Bueno Que cantante Pablito Martínez Aquí te vino a ver El amigo Tony Edward Tony y Moisés Tony es de Maryland Y vino a ver La presentación Dame Lucia Franklin De Pablito Martínez Está Tony Ese es Tony De la gorra Ese es Tony Y el otro Es Moisés Medina Mi hermano Ese es que es eterno Amigo mío Tony y Moisés Bienvenido Pablo No puedes tú Dejarle dedicarle Este tema A tu amiga Y tu enllave De San Carlos Que te hacía Los te Contaba malo Para Leocadia Una fan De Bebeto TV Uno a Y la ama Oye ama a Pablo Que bueno Dígale a él Que cuando llegaba Malo de cantar Yo era que le hacía Los te Si Si es verdad Así que para Leocadia De San Carlos Te amo Leocadia mi vecina Te quiero Te amo Hablé con ella Ya me dijo Muy bien Mediante ti Hicimos el enlace Que bueno Tenemos mucho tiempo Que no nos hablábamos Hay un compromiso Mañana Pablito Con tu gente De Jaina En Factory Si el Distrito Federal De Jaina City Se viste No vamos a tener Un encuentro Bien chulo En la discoteca Factory Mañana En el Distrito Federal De Jaina City Si Invito a todos Que nos acompañen Para que sea Otra noche memorable ¿Verdad? Otra noche memorable Hombre Eso es noche de éxito De Pablito Martínez En esta gira promocional Ha sido muy lindo Ha sido muy bonito Muy chulo Sabes que Yo más que preguntarte Quiero reiterarte Que cuentas con todo El apoyo de este equipo No solo de Bebeto De todos nosotros Y de verdad Que cada vez Que estés en una presentación En República Dominicana Vamos a estar ahí presentes Dándote apoyo Ya sea hasta en nuestras Plataformas digitales En todo puedes contar Con este equipo Gracias Muchas gracias Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que es de corazón Rosa Entra Se cae a Pablito Rosa Soto Ahí está una eterna Amiga de Pablo Ahí está Rosa Se cae a su eterno amigo Pablito Martínez Que está en concierto hoy Y los números en pantalla Para contratar en diciembre Regresa Pablo Martínez La mano de Julio Julio el promotor de oro Y Alberto Bernabé Televisión Entonces Pablito El tema que no puede faltar En un programa de televisión Es una adaptación De Mijares Que ha recorrido Todo el mundo Y que la gente Es enferma Con ese tema Pablito Me parece que no Que no se puede quedar Sí No Kelvin y Chupa Saben Que si él no cambia Ese tema en un programa de televisión Es como que no fue ese programa Tú puedes hacer 25 temas fabulosos Dice Eso no sirvió Faltó el que a mí me gusta No, el que le gusta a todo el mundo Que fue el tema Que catapultó a Pablito Martínez Con el equipo de Johnny Fernández No, y dio ahí Veo estos dotes De buen cantante Y excelente merenguero Así que Tire para adelante hermano Que usted de aquí Dale niño Vamos a ver Pablito Martínez en vivo No se murió el amor Aunque no siempre Resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones Las fantasías El hambre de seguir Continúa Con el hierro y el mar Siempre junto con tu mamá No se murió el amor Aunque no siempre Resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones Las fantasías El hambre de seguir Cojones y flujas Más que ayer y verlo Que mañana me ves Cada vez más fuerte Cada vez más de tu amor El hierro y el mar Y la luz de arena Agota hasta lluvia Dónde se espuma Grita desde un topán Más temático Siempre quedará el culo Un rincón inedito Que con tu seré Tensí De el cuerpo al cuerpo No, no, no No se murió el amor Fui al contrario Sigue pimpando Un beso Diario Sin descansar Jamás Ni Te estoy ¿Qué es el amor de mi amor? No se murió el amor Y la luz de arena No te lluvia No me se espuma Mi también Dios no cae Vale para el mal Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego Hace la flor Tras la tempestad Brilla más el sol Y en la geografía Da un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen dentro No se murió el amor Y al contrario Sigue viviendo en el sugo diario Sin descansar y amar Y después de ser Y no se murió el amor Guiamos de arena, gotas de lluvia Y como se espuma Y no se murió el amor El amor nunca muere Y menos si te enamoras Recuerdos de alegría Igual que el campo blanca Mejor es fruto de suerte El fuego nace en las flores Tras el ate pesado Triquilla más el sol Hermantografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen de su amor No se murió el amor Y al contrario Siga viviendo en nuestro diario Sin descansar jamás Y después de ser Y no se murió el amor Miramos de arena, gotas de lluvia Todo se suma Vivan desde el total Al contrario And los emocionamos Los pelearro y el imán Siempre juntos, mamá ¡Toma! El aplauso para esta banda Y de aquí para PH Brothers Hola mi gente, yo soy Pablo Martínez Y quiero invitarnos a que nos acompañe en este sábado 29 de octubre En este hermoso reencuentro Bebeto TV te invita a la Casa del Mofongo Sábado 29 Ahí nos vemos Y es El sábado no está El evento que hizo historia en Santo Domingo llega a Nueva York Noche de reencuentros El merengue vuela alto Alberto Bernabé Televisión presenta En la Casa del Mofongo en Manhattan Más de 25 artistas en Tarima El maestro El arreglista El inmenso Ramón Orlando Los Chenton Con Tito y Gaby Coquia Costa Aníbal Bravo Con Iliana Reynoso Y Tony Bravo Jacqueline De la Artillería Los hijos Con Omar Sergio Hernández Y Jacinto Lo mejor de Nueva York Con Raúl Acosta Oro Sólido Tulile Amarfis Sin Fronteras Lo mejor de los 80 Con Aramis Camilo Fénix Ortiz Carlos David Diomedes Y Peter Cruz Y en su comeback Pablo Martínez Dirección musical Daddy Daddy Sábado 29 de Octubre Noche de reencuentros En la Casa del Mofongo Información 212-544-8888 917-818-8191 Boletas a la venta En la Casa del Mofongo Y en BoletosExpress.com